a la capital de Chiapas Oigan, ¿Cómo está Tuxtla? Muchísimas felicidades a la capital de Chiapas porque una vez más demostró que la ciudadanía cuenta y cuenta mucho y que no se pueden tomar medidas arbitrarias que vulneren el bienestar de las y los tuxtlecos. Esto que comentábamos el día de ayer que parece una pesadilla, imagínense cobrarnos el alumbrado público más de uno, pues igual que nosotros, que era una señora estupidez. Muy buenas noches, esto es Alerta Chiapas, el resumen y ya comenzamos, Samuel Rehuelta. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se está conectando a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Fue Felipe Granda, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, quien dijo de manera textual que no se puede seguir sangrando a la gente y bajo ese argumento mañana en el Congreso del Estado, sesiona la Comisión de Hacienda, quien ya desde ahora en un documento que se filtró, asegura que está derogada, derogada esta propuesta que hacía Carlos Morales. Por otro lado, también luego de este terrible accidente que cobró la vida de cincuenta y seis migrantes, le dieron palo, le dieron palo al delegado del Instituto Nacional de Migración aquí en el estado de Chiapas. ¿Qué te parece comenzar? El día de ayer, Samuel, como usted seguramente recordará, nosotros pusimos el dedo en la llaga. Acababa entonces de dar una declaración en la reunión del Consejo Consultivo Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, el presidente Carlos Morales Vázquez, en donde prácticamente, si bien no le instruía, intentaba ejercer presión sobre el diputado presidente de la Comisión de Hacienda para que se aprobara este impuesto disfrazado de derecho. Usted iba a pagar su derecho a la iluminación. Por supuesto que hubo muchas voces que aseguraban que se trataba de una arbitrariedad. Y bueno, en Alerta Chiapas hicimos lo que nos corresponde, recabar la información pertinente, dárselas a conocer a ustedes, y gracias a esto, aunque seguramente el presidente no la está pasando nada bien, gracias a esto, reaccionó más de uno y ordenaron derogar esta absurda idea de cobrarnos un derecho, de cobrarnos algo que el ayuntamiento mismo tendría que garantizarnos por un tema sencillo, de seguridad y bienestar. Así es, Diego Doñez, fíjate que circuló esta imagen, o bueno, más bien nosotros como Alerta Chiapas pudimos tener acceso a esta imagen. ¿De qué se trata? Es el acuerdo número seis, prácticamente el acuerdo número seis de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, donde luego de que los siete diputados y las diputadas que integran esta comisión. Y fíjate que estos siete diputados y diputadas, Eric, tres, estamos hablando que prácticamente pues un cuarenta por ciento son de la misma extracción partidista del presidente municipal actual Carlos Morales, son de Morena. Estos tres diputados también, incluyendo a los cuatro restantes, es decir, todos, le dicen que no a la pretensión de Carlos Morales. ¿Y sabes por qué le dicen que no? Luego de haber analizado la iniciativa, la ley de ingresos que mandó el ayuntamiento al Congreso del Estado para que le diera el visto bueno en la determinación y el acuerdo, aseguran que porque se trata de un acto inconstitucional que incluso ya lo ha consignado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que no, no se puede, no se puede simplemente cobrar el alumbrado público, algo que por ley el ayuntamiento tiene que garantizarle a la ciudadanía. Mañana, en la sesión de la Comisión de Hacienda, prácticamente ya en un acto, por decirlo así, obligatorio, pues van a sesionar para ya aprobarlo y que ya le digan al presidente municipal, o más bien que le manden a decir que queda frenado su pretensión por segunda ocasión. Por segunda ocasión y por eso digo, y me da un poquito de risa, imagínate si en la primera ya se las habían desechado, yo creo que lo que debió haber hecho el presidente, si lo que busca, no sé, es captar mayores recursos, es buscar una estrategia un poco más sensata, más honesta y transparente. Ayer cuestionaba al secretario, perdón, al diputado Felipe Granda, si se iba a poder o no, que no saliera, con que no se pudo. Pues mire usted, presidente, no, no se pudo, pero no se pudo porque lo que usted estaba haciendo estaba hecho con las patas, porque lo que se pretendía hacer vulneraba a todas luces al pueblo tuxtleco que usted representa por segunda ocasión, que más allá de haberle dado la confianza a Carlos Morales, yo pienso que se la dieron a Morena. Es el efecto morenista el que actualmente estamos viendo. Andrés Manuel López Obrador. Entonces, fíjate, la declaración que hace Felipe corrobora justamente esto, el diputado Felipe Granda, corrobora justamente esto. Y yo lanzo aquí el cuestionamiento para los regidores, para los que trabajan cercanos a Carlos Morales. Al jefe no hay que decirle siempre sí, al jefe, si somos buenos empleados, hay que decirle la verdad, la realidad. Oiga, usted la está regando. El que sean todos focas aplaudidoras, que se dediquen actualmente a enviar felicitaciones navideñas, de año nuevo, y esas cursilerías, de verdad que nada los engrandece. Los engrandece alzar la voz por el pueblo que representan. Los engrandecen hacer su chamba, que no es ser focas aplaudidoras del presidente. Y con respecto a este mismo tema, pero cambiando, cambiando de tema, entrevistamos al presidente de la Comisión de Hacienda, a Felipe Granda Pastrana, quien de manera contundente dijo que al pueblo de Chiapas, el de Tuxtla Gutiérrez, no se le puede seguir sangrando, que él, como presidente municipal interino, que en alguna ocasión fue, como presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, que en alguna ocasión fue, ha recorrido la capital chiapaneca, y ha visto que hay en colonias de Tuxtla Gutiérrez, donde ni siquiera tienen agua potable, y lo peor del caso, ni siquiera tienen dinero para comprar una pipa, para que puedan acceder a agua potable, o incluso para un garrafón. Entonces, venir a aplicarle un impuesto más a la ciudadanía, es sangrarla. Así lo dijo Felipe Granda. Antes de que lancemos esto que estás presentando, Samuel, yo nada más haría un cuestionamiento. ¿Conocerá el presidente las colonias como las 6 de junio y sus colindantes en el lado suroriente? ¿Conocerá las calles en San José Terán, las casas en San José Terán, y las personas que ahí habitan en sus posibilidades? ¿A ellos, presidente, les quería cobrar? Pues seguramente, seguramente. Yo creo que hay que hacer un poquito más de trabajo, de caminar, y no únicamente en el escritorio, esperando ahí que el efecto Andrés Mando López Obrador siga siendo la maravilla de la vida. Efraín Saldaño, nos pones esta imagen, estas declaraciones del diputado Felipe Granda Pastrana, presidente de la Comisión de Hacienda, y lo que opina respecto a la pretensión que ya básicamente es ya nada de respecto a este cobro del alumbrado público. Las cosas hay que llamarlas como son, ellos han comentado que es un derecho, pero pues todos sabemos que es un impuesto, que es una imposición que se le está haciendo a la gente, y decirte que no estoy de acuerdo, yo caminé la zona más pobre de Tuzla, fue la zona que a mí me tocó caminar como candidato a diputado, descrito uno, y pues hay muchas carencias. Estamos saliendo de una crisis mundial del COVID, y no sabemos si todavía hemos salido, no sabemos si vamos a volver a entrar en esta cuarta ola que viene, que ahorita hay otra vez mucha gente desinfectada, y hay una situación económica bastante difícil, y no solo en México, en todo el mundo, pero sobre todo en Tuzla. Y yo creo que sería algo, no podemos seguir sangrando a la gente. Tal vez los miembros del consejo consultivo, a los que invitó el presidente, y ahí puso mi nombre en la mesa, pues tal vez no conocen. Yo he caminado en la ciudad y la sigo caminando, hay zonas donde la gente para venir a trabajar no tiene para pagar la combi, se viene a pie a trabajar, que cuando van a regresar a su casa van recogiendo la leña en el camino porque no tienen para comprar el gas, que los niños no se bañan porque no tienen para comprar un tambo de agua, que le pasan vendiendo en unas pipas, que de más para comprar un garrafón de agua potable, entonces a toda esa gente no le podemos poner un impuesto más. Pues ahí están estas declaraciones que hoy tuvimos en exclusiva con el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, con Felipe Granda Pastrana, que quiero insistir y quiero recalcar en ello también. Él ya fue presidente municipal de forma interina, estuvo algunos meses, él por mucho tiempo formó parte del Consejo Consultivo Ciudadano, conoce la ciudad y por lo mismo es una voz autorizada en cuanto a esta determinación que había tomado el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza Carlos Morales Vázquez y su pretensión del cobro de impuesto al alumbrado público, entre todos los tuxtlecos y las tuxtlecas, un aproximado de siete millones de pesos mensuales, que iba a ser dividido entre toda la ciudadanía, o al menos lo que pagan el catastro, para aportarle este ingreso al ayuntamiento y así tener esta disminución evidentemente en el pago, pero que al final de cuentas es una responsabilidad del ayuntamiento. ¿Tú crees que habría, habrá querido chamaquear el presidente al diputado y al Congreso mismo? ¿Escuchaste lo que dijo en un inicio de la entrevista cuando yo le pregunto en torno a esta, a este derecho o impuesto? Dice, pues bueno, no nos puede venir a cambiar las palabras, no es un derecho. Justamente lo que analizábamos. Es un impuesto, una imposición. Justamente lo que analizábamos. Así es, ayer lo analizábamos. Y qué bueno que los regidores son pocos, no les vaya a tocar sillazos. Recordando las viejas prácticas, ¿no? Porque lo sobrado lo ha tenido desde Antártida. Así es, Erick. Bueno, ya cambiemos de tema. Fíjense, recordarán ustedes, bueno, y cómo olvidarlo, quedó en la memoria histórica de un estado completo del país mismo, de México. El accidente en el que se vieron involucrados más de 200 migrantes y donde muchos perdieron, perdieron la vida. Algunos incluso ya están siendo dados de alta, al menos la Cruz Roja en el estado, ya no atiende a ningún migrante. En parte del sector salud, tanto federal como estatal, todavía hay algunos que siguen recibiendo atención, atención médica. Bueno, este accidente, sin dudarlo, Samuel, vino a visibilizar la porosidad de la frontera sur, la porosidad de las autoridades mismas y las anomalías al interior del Instituto Nacional de Migración. Instituto que de antaño ha sido severamente señalado por sus malas prácticas por su no respeto a los derechos humanos y la ineficiencia operativa en cuanto al manejo del tema migratorio. Seguramente no ha sido nada fácil en esta administración, que no ha sido firme con su política migratoria y que más bien ha sido una obediente y subordinada de la nación estadounidense, porque en eso se volvió México una frontera humana, una frontera terrestre con los Estados Unidos. El punto es que esto ya trae consigo los primeros cambios, a lo mejor solo son coincidencias, pero resulta que en medio de esta crisis migratoria en la frontera sur, cuyo punto álgido fue sin dudarlo, estrategia en la vía Tuxtla-Chiapa de Corzo, el Instituto Nacional de Migración cesó al general retirado, Aristeo Taboada, a quien se le vio echándole patadas a los migrantes, delegado entonces del Instituto Nacional de Migración, que acumulaba quejas, sobre todo por prepotencia y militarización de los puestos, y fue sustituido por Paola López Rodas, esperando que, y vea, escuche esto con atención, el tema de género no es una garantía, porque antes de Taboada estuvo una mujer y no, cualquiera diría, hay mayor sensibilidad, no, 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 esto no es un tema de género, pero no ha sido garantía ni un hombre ni una mujer, hay un problema severo que viene desde el Estado mismo mexicano, porque no hay garantías de una política migratoria correctamente aplicadas. Y otras de las reacciones, independientemente de este tema que estamos le compartiendo a través de este espacio informativo, de este cese del delegado del Instituto Nacional de Migración, un general, imagínate nada más, sería un general retirado al frente de esta dependencia y que por lo mismo veíamos esta política de contención en contra de los migrantes, y que pues bueno, ya afortunadamente quedó cesado, a costo de qué, de cincuenta y seis personas migrantes fallecidas. Sin embargo, hay noticias también desde Santo Domingo, fíjate que estamos con una liga de un diario que se llama Diario Libre de República Dominicana, donde da a conocer que apresan a cinco personas acusadas de traficar a migrantes dominicanos fallecidos en México. Insisto, esta información es del Diario Libre de Santo Domingo, informa que el Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte desarticuló, en coordinación con la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, una red de tráfico internacional de personas a las que responsabiliza de haberlos enrutado hacia los Estados Unidos y que al menos tres de los dominicanos fallecidos en este accidente ocurrido en la carretera de Chiapas, pues bueno, tuvieron participación. Menciona los nombres de las personas que por supuesto que no lo vamos a hacer nosotros porque las leyes aquí en México son diferentes, sin embargo, da a conocer que estas personas tuvieron implicaciones en haber enrutado a las personas que venían en este tractocamión que se viene a impactar aquí en la vía entre Chiapas de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. Noticias incluso desde Santo Domingo en República Dominicana. Pues es que fue un tema que le duele al mundo completo. Sí, por supuesto. Muchas naciones involucradas, en su mayoría guatemaltecos, los que venían a bordo. Fíjense, eran mañanas tan comunes, las que en la que despertaron un día con el sueño este de conquistar la frontera norte, de cruzar hacia los estados, hacia los estados unidos. Horas después, días después, muchos, muchos perdieron la vida y otros, sin lugar a dudas, se quedaron con una marca que muy difícilmente se borrará, como no debería borrarse esta situación en la memoria colectiva y menos en la memoria de las autoridades, que son las que han permitido de antaño esta porosidad en la frontera sur. Así es, Ricardo. Cambiamos de información. Cambiamos de información, parece chiste, pero es anécdota. A la vieja usanza priista, cómo no, de acarreos y de aplausos, porque Morena y el PRI son uno mismo. No sé si son músicos, son cómicos, pero qué bien le sale al secretario de movilidad y transporte conseguirse focas aplaudidoras. Es más fácil que él consiga a un montón de aplaudidores que nos pueda conceder una entrevista, que no lo ocupamos ahora, pero cuando lo hemos solicitado no se ha dado. Mire, nada más, compareció ante el Congreso del Estado, ante la legislatura local. Qué chulada. Bravo, Aquiles, bravo, eres un actorazo. Y bueno, esto fue en el marco de la glosa del tercer informe del gobernador del Estado, Rutilo Escandón Cadenas, le tocó rendir cuenta y se avasalló la gente. El Congreso del Estado estaba convulso porque eran cientos que querían aplaudirle a su líder, al máximo líder del transporte en Chiapas. Viva, Aquiles. ¿Habrá alguien en sus cabales? No lo sé. Lo pregunto de manera muy seria. ¿Habrá alguien en sus cabales que en verdad esté de acuerdo con la política que ha emprendido Aquiles Espinosa desde la Secretaría de Movilidad y Transporte? Yo le quisiera preguntar a usted que viaja constantemente en un taxi. ¿Cuántas personas no han sido asaltadas en un taxi? Por supuesto que al secretario Aquiles no le compete el tema de la seguridad. Sin embargo, sí del padrón de todas estas personas que tienen una concesión. A usted que viaja diario en un colectivo, en un sistema de transporte que está totalmente destartalado. A usted que le ha tocado ver los accidentes de los colectiveros. Bueno, tuvimos un caso bastante lamentable. Terrible. Hace menos de un mes, una persona que se asentó hace cinco meses y que se fue a impactar en la ruta 73 y que lamentablemente falleció. Veintitrés años. Sí, era muy joven. Yo le quiero preguntar a todas esas personas, a Thierry Gordóñez, que constantemente estamos utilizando el transporte público. ¿En verdad le vamos a aplaudir a Aquiles Espinosa? ¿Quién en sus cabales? A un señor déspota. Déspota. Prepretente. Negligente. Porque, señor secretario, es su responsabilidad, es la responsabilidad de la instancia que usted administra, que haya garantías en cuanto al servicio de transporte público. No son los conductores los malos aquí. Hay un problema de fondo y por eso también tiene implicaciones. Tiene responsabilidades por omisión. Y después de ese accidente que tú mencionabas, que fue aquí en Tux, trabajando por la iglesia mormona, en Laguito, bajando de Chapultepec, después de ese trágico accidente, vuelve a darse uno que visibiliza la condición de muchas unidades que tienen permitido seguir circulando así en Tux. De verdad, y respecto a lo que dice Samuel, es neta que van a aplaudirle a una persona que se ha burlado de mil maneras de Chiapas mismo. Y de que está convencido de que uno no debe entrar a Chiapas, que porque son personas que traen consigo delincuencia y que quieren acaparar el recurso para llevárselo a otras partes del mundo y de México. Fíjate que ayer tuve una plática con alguien de edad. Ayer tuve una plática con alguien de edad que en su momento, tú y yo éramos unos niños, ostentó un cargo relacionado con el sector transportista. No era el tema del secretario, pero hizo alusión a lo mal administrado que actualmente está. No me crean, ¿no? Yo platiqué con esta persona que considero tiene la calidad moral y el conocimiento sobre todo, los años al menos, para señalar un mal trabajo al frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Lo bonito sería saber qué fue lo que dijeron, ¿no? Porque las entradas al Congreso del Estado desde la llegada del actual presidente de la Junta de Coordinación Política, ya en Belgar, están severamente controladas. Esto ya parece, el Congreso ya parece antro, con cadeneros, ¿no? Nos reservamos el derecho de adición, ¿no? Entonces, esta política la han manejado incluso dentro de las losas, ¿no? Que no permite que nadie, sobre todo medios de comunicación, al menos que no sean a que sean a bienes o no, bueno, selectivamente. Algunos pueden tener el acceso a las losas del informe. El Congreso del Estado no es más una casa del pueblo, aunque bueno, don Aquiles Espinosa le puso harta enjundia en su en su informe. Fíjate que a mí, a mí me tocó todavía estas manifestaciones, protestas en favor de funcionarios, que mira, evidentemente cuando se daba. No No vas a estar hablando del sexenio de Sabina. No, no, no. No estoy señalando a ninguno, pero hay que quede bajo consigna. Cuando la torta, cuando el frutse, pues mira lo que sí viene el Congreso del Estado. Claro. Exactamente igual. El PRI no se ha ido. No, hombre, se está evolucionando. Se está evolucionando. Se mimetizó, se cambió de color y todo. Bueno, don Aquiles Espinosa en algún momento dirigió el PRI, diputado por el PRI, ahorita está como secretario de movilidad y transportes, pues evidentemente el chiqueteó su corazón prisa. Bueno, ¿sabes quién llegó también ahí dentro de esta manifestación de apoyo, de amor? No me digas, es mujer. Claro que sí. ¿Cómo? La pulpa de los transportes. La pulpísima de los transportes, María, volver a la líder. Que es una de las principales. Pues cómo no, son estructuras pristas y recordarás que no sé si personalmente una relación o no, pero habían estado, la CTM había estado muy apartada de la escena política, de la escena pública. Sí. Y como les venía a pegar a todos, ¿no? Como les venía a pegar al gremio transportista en general, se hermanaron, era una cosa preciosísima. Divina. Divina. Bueno, mis muchachitos. Bueno, luego de esta payasada. Esta payasada. De esta payasada. Continúan las glosas algunas un tanto más serias, ¿por qué no decir? ¿Cómo no? Así informa. ¿A quién le toca? No, pues bueno, ya han desfilado casi todos. Yo creo que ya está a punto de. Ya está por concluir. La glosa, así como está a punto de concluir este espacio informativo. Así es, pero antes quiero enviarle saludo a dos personas, saludos a dos personas que están bien al pendiente de nosotros, mi queridísima Amber y Cristi, les mando un abrazote. Qué bueno que están en sintonía de alerta, si es pues informándose, ¿verdad? Como aquel personaje que le preguntan dónde se enteró y dice que en alerta. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos en este espacio que realiza Frenzaldaño y dirige Gustavo Caballero. Samuel Revueltas y yo, mañana nos vemos. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!